¿Quieres estudiar pero no sabes cómo pagar tu matrícula? Sí, con el Poli puedes. Te presentamos Credit Poli. Ahora puedes financiar tu matrícula fácil y rápido. Cinco ventajas para aprovechar nuestro crédito educativo. Uno, préstamos desde $300,000 hasta el 100% de la matrícula. Dos, te aprobamos el crédito en 30 minutos o menos. Tres, puedes aplicar con o sin co-deudor. Cuatro, puedes aplicar si ganas desde un salario mínimo. Cinco, ¿tienes afán? Quedas matriculado apenas se apruebe tu crédito. Sí, con el Poli tienes más oportunidades para iniciar tu pregrado o posgrado. Nuevo Credit Poli, crédito directo para tu educación. Matrículate ya en poli.edu.co. Somos diferentes. Somos Poli.